¿Qué pasa, Martina? Divina la malparidita. Qué cuerpazo, qué cinturita, qué caderas, qué vientre. Qué curvas y yo sin frenos. Lástima, Susanitos. Parece un chamaquito. Y yo a eso no le entro. Pues, este era, mi amor. Si usted no se come ese manjar, pues, vendrá otro a comérselo. ¿Qué dijiste? Pues, sí, gatico. Usted sabe que ese es un negocio. Y pues, yo ya la empecé a ofrecer. Mira, imbécil. Tú te quieres morir ahorita mismo, ¿verdad? Pues, es que sí, gato. Usted dijo que si no se operaba, no la quería. Entonces, ¿qué? ¿Ya no se va a operar? Pues, haz lo que sea para que se pongan los senos. Adelántale dinero. Billetes es lo que me sobra. Prométele el cielo, las estrellas juntas para que... Pues, para que la convences de que se pongan esos senos así, grandotes. ¿No que eres la relacionista más fregona de todas? Pues, demuéstramelo. Toma. Cómprele una moto y llévasela. Para que se vaya dando cuenta lo que se va a ganar cuando se ponga esos senos así, hermosos. Ah. Y también para que sepa lo que significa estar al lado del gato gordo. ¿Y usted de verdad le va a regalar una moto? ¿Y para qué crees que te di ese fajo de billetes, imbécil? Pero es que ni a mí me ha regalado una moto. Tú estás más usada que mi pistola. Tú eres una perra. Ella es una santa. Estoy pagando por sus alitas. La quiero operada antes de que se acabe el mes. Martínez, encárgate. Ve que mi hijo no estaba equivocado con usted.